El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, en coordinación con el gobierno de Taiwán e instituciones que conforman el sistema de producción, inauguraron una nueva y moderna granja de mejoramiento genético porcino, que está ubicada en el municipio de Malpaisillo, departamento de León. ¡Un gran aplauso! ¡Vamos con la granja de mejoramiento genético porcino! Estamos continuando este proceso para dar a los productores las mejores oportunidades para que tengan el acceso a la tecnología para mejorar, en este caso, la producción porcina. Es un rubro de mucha importancia para la agricultura familiar principalmente, y este centro de mejoramiento genético estará poniendo a disposición los mejores lechones. Aquí estamos viendo las cerdas, pietrán, las cerdas de alta calidad genética para la producción de carne. Gran proyecto, un proyecto grandioso, porque más de 3.000 familias se benefician de este proyecto, este proyecto que es para fortalecer la capacidad técnica de los productores, y también con este proyecto se mejora la línea genética. De acuerdo con las autoridades, esta granja vendrá a mejorar la calidad de carne y producción porcina. Es un paso importante para todo el departamento de León, porque es un centro departamental en la lucha, en la lucha permanente que tenemos en el desarrollo de nuestras estrategias, y específicamente en el tema porcino. Esta granja también tendrá el objetivo de brindar la transformación y procesamiento del producto para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Glenn Carrión, Multinoticias. Gracias. 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 Gracias.